muy buenas cómo están espero que bien hoy vamos a hablar de la defragmentación tanto en unidades ssd como en unidades hdd en discos duros como la unidad de estado sólido para nosotros para esta persona que les habla para este canal son dispositivos de almacenamiento no vamos a hacer diferencia entre unos y otros como siempre en informática se dan numerosas veces acaloradas discusiones entre personas que opinan sobre fuentes de alimentación personas que opinan sobre procesadores sobre unidades de almacenamiento en este caso pasa que hay una acaloradísima discusión acerca de si se debe de fragmentar una unidad ssd o no se debe hacer bueno la cuestión es windows 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 el problema no es el ssd el problema es como windows trata a las unidades de estado sólido entonces el problema no es si se debe de fragmentar o no las unidades ssd es decir lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si bajo windows hay que hacerlo y segundo lo que tenemos que hacer es ver por nosotros mismos no entrar en discusiones sin ver primero algo que está al alcance de todo de todo el público de todo el mundo visualizar la unidad de estado sólido está si nosotros logramos ver el contenido y su organización y vemos que está fragmentada vamos a tener que fragmentarla si hay un tema en el cual estoy de acuerdo en que las unidades de estado sólido las ssd presentan un término de vida bastante inferior a los discos duros los discos duros son más baratos y poseen mayor capacidad de almacenamiento esas son las 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 cosas buenas que podemos decir de ellos las ventajas pero como desventaja podemos decir que son más lentos que las unidades ssd las unidades ssd por el contrario son más rápidas y son más pequeñas como contra son más rápidas como cosa a favor pero tiene una gran contra la información es posible que se pierda o se dañe con mucho más facilidad con mucho mayor o si mucho mayores posibilidades que cuando hagamos un disco duro un disco duro por su funcionamiento interno y su sistema de guardado de archivos y de administración de los datos es mucho más seguro que una unidad ssd entonces la cuestión de las unidades ssd se da por si yo busco velocidad si quiero si tengo una máquina medio viejita y quiero volentear la quiero que funcione mejor más rápido bueno una buena opción es instalarle una unidad ssd sabiendo que yo debería hacer un respaldo debería ser respaldo con mayor frecuencia que si tuviera una unidad de disco duro los respaldos son siempre recomendables y yo diría que obligatorios pero si estamos acostumbrados a respaldar poco con un disco duro bueno con una unidad ssd acostumbramos a respaldar con mayor frecuencia puede usar google drive para esto se puede usar si google drive nos no esté no nos permite una gran flexibilidad porque nos da solamente en este momento unos 15 gigas más o menos libres y precisamos más obviamente vamos a precisar más porque 15 días no es nada pero es gratis y es seguro y es de google lo que hacemos es pagar pagar por más por mayor cantidad de almacenamiento pero mejor aún la información la conserva uno consigo mí está eso de poner la información en el ciberespacio está bien pero para determinadas cosas yo cosas realmente privadas y que puedan comprometer mi integridad como persona no pongo o intento no poner en el ciberespacio entonces para eso que hacemos nos compramos unidades externas de almacenamiento que sean mecánicas que no sean ssd que sean hdd o discos duros mecánicos está de esos que giran y tiene el bracito que va leyendo como si fuera un pasadisco o un tornamesa según en donde estemos es como se diga este o un tocadiscos los que imiten ese tipo de funcionamiento están bien para hacer respaldo está bueno ahora dicho esto hay por favor no usen pendrive para hacer respaldo que es la peor idea que se nos puede ocurrir hay mucha gente que respalda en pendrive no no hagas eso totalmente no recomendado eso podemos hablarlo en otro momento pero ahora diré solamente esto que tengo acá en pantalla a dos titanes del catch a dos verdaderos fenómenos señores programas de la desfragmentación y la optimización que es todavía más importante en algunos casos voy a mostrar cómo funciona ultra defrag y a continuación voy a mostrar cómo funciona de fragler me voy quedando por con de fragler para algunas cosas y con otra de frag para otras de fragler mejoró mucho y ha incluido muchas funcionalidades que yo no recordaba bien que tenía después tanto tiempo de usar ultra de frag la verdad que me tentó a volver a usar de flag de fragler pero en determinadas oportunidades nada porque los dos programas tienen sus cosas buenas y vamos a ver por qué ultra de frag bueno primero que nada me está mostrando datos acá en color azul rojo amarillo verde violeta o mejor dicho púrpura como deep purple en este caso eso lo hizo porque yo vine hasta acá arriba y pulse en esa lupa que es la herramienta de análisis cuando yo hago clic allí lo que hace el programa es examinar toda la superficie del disco duro o toda la superficie de la unidad de almacenamiento ssd por lo tanto voy a referirme como unidad a la unidad de almacenamiento no importa si es disco duro o si es este una unidad de estado sólida una ssd así que examina la unidad toda la superficie digamos de la unidad para detectar qué es lo que hay allí qué programas hay y cuál es el estado de cada uno con esto de cuál es el estado de cada uno me estoy refiriendo lo siguiente y acá viene otra vez windows 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 es un sistema poco eficiente ya lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo incluso para guardar archivos en el disco duro para hacerlo de forma para poner un ejemplo imaginemos que vieron según de dónde me estén de dónde me estén escuchando y mirando es la terminología que vamos a usar vamos a tratar de hacer una cosa neutra porque este blog empezó siendo sólo para estudiantes los cursos que yo doy y ahora hay gente de méxico y otros lugares que está escribiendo gente argentina también que a quienes les agradezco a todos los dos las personas que ven los vídeos de este canal que puede haber algún error en ellos sin embargo sin duda que debe haber alguno pero siempre es bien intencionado aún cuando hablamos mal de microsoft es por algo no es porque si no es gratuitamente tenemos experiencia en el área y sabemos lo que decimos o por lo menos creemos tener y creemos saber un poco entonces aquí vamos windows lo que hace es tirar los pedazos de programa para dentro de un lugar todo el tiempo y después cuando los quiere después cuando el usuario quiere abrir ese programa windows tiene que juntar todos los pedazos y trasladarlos a la memoria ram y de la memoria ram a donde sea a la pantalla a la impresora donde vayan para la interacción con usuarios o sea los programas nunca nosotros no accedemos como usuarios a los programas de forma directa no accedemos directo al procesador el procesador lo que hace es generar una copia del programa que está en la unidad de almacenamiento copiar todo ese programa a la memoria ram o copiar parte de ese programa una parte fundamental a la memoria ram y a eso lo que a ese a ese pedacito de programa o a esa parte fundamental del programa oa ese programa entero es como vamos a acceder vamos a acceder a través de la memoria ram a la memoria ram es el espacio de trabajo el procesador cuando hacemos doble clic en por ejemplo el mozilla firefox lo que hace el procesador es ir a buscar a todos los pedacitos que están diseminados por la unidad de almacenamiento si estamos hablando de windows ponerlos en cargarlos en memoria ram y ponerlos a nuestra disposición entonces windows lo hace bárbaro el tema para ellos para microsoft es fácil tira todos los pedazos de archivo por todos lados y anda que te cure lola o manejarte como se dice ahora ahora cuando yo como usuario quiero abrir ese programa lo que tiene que hacer el sistema operativo o todo el hardware es buscar los pedacitos de programa del disco duro y presencia y agruparlos en la memoria ram por lo tanto el guardado es mucho más veloz que en la ejecución de los programas o el guardado es más veloz que la carga de los programas y eso es por como microsoft filosofa acerca del trabajo informativo eso es por como microsoft trabaja y es lo que tenemos metido en la cabeza porque windows es el sistema mayoritario a nivel de hogares y es quien nos enseña y nos enseña tan mal que después tiene que venir otra persona u otras personas a decirle esto está mal hacerlo de esta manera pero obviamente a quien se a quien nos vamos a referir al usuario no a microsoft microsoft es una entidad propia que como entidad propia hace lo que quiere y como quiere y no escucha a sus usuarios eso es una cosa que está totalmente confirmada a lo largo de los años sí cuando parece que los escuchó es porque justo hizo una cosa que vino bien entonces parece que escuchó pero en realidad no escucha tiene su filosofía trabajo que bastante cerrada y bastante torpe en realidad así que qué hacemos dejar de usar windows no para algunas cosas lo vamos a precisar eso es evidente en mi caso como siempre digo también yo uso linux para todos los días y no tengo ni un solo problema en eso pero cuando quiero jugar videojuegos el sistema operativo por excelencia es windows no porque los demás no puedan correr videojuegos sino porque windows mueve mucho dinero y las y los fabricantes de videojuegos las empresas desarrolladoras se mueven por ahí porque quieren desquitar el dinero que invierten y quieren ganar y me parece genial porque para eso está la industria del software y del hardware está para que mucha gente se beneficie de una manera o de otra sirve para que algunos como yo tengamos trabajo y para que otra gente como bill gates se enriquezca cada vez más y no es el único está bueno bien habiendo auto está chachara de filosofía y hasta de política del software y de sociedad que siempre me gusta la informática este traerla hacia lugares tangibles bajar al terreno de los seres humanos porque si no no sirve para nada la asignatura vamos a ver qué es lo que hace ultra efra bien tiene algunas funciones bien concretas por ejemplo con esta lupita lo que hago es analizar si no aprieto eso cuando yo hago el programa voy a ver que toda esta sección que estoy llenando con el ratón está en blanco está esperando a que tú la analices o sea que nunca le vas a sacar de fragmentar antes de analizar mi consejo primero analizar después tenemos de fragmentar si de fragmentar que es la tarea básica que debe hacer ultra de fra que debe hacer de fraile y que también la hace la herramienta de fragmentación incorporada en el sistema de windows está windows 10 y si no me equivoco desde windows vista en adelante ya hay una herramienta que automatiza la de fragmentación y demás no recuerdo si xp la tenía yo sé que tenía una por supuesto herramienta de fragmentación desde toda la vida porque eso es un problema en windows es la fragmentación de archivos de la que vamos a hablar ahora es más les explico ya mismo lo que estaba diciendo recién si windows guardan el archivo si windows guardan el disco duro en la unidad de almacenamiento a mozilla firefox lo guarda en 10 lo corta en 10 pedazos y tira cada cada pedazo por ahí como quien tira una cosa por acá y otra cosa por allá en su casa y después tiene que ir a buscarlas eso es la fragmentación fragmentar es cortar a los archivos esto no solamente de fragmentación fragmentación y boleo fragmentación y tiro donde yo quiero es peor windows trata todavía peor los archivos que este que de esa manera no solamente los corte los guarda donde quiere sino que los tira por cualquier lado en la unidad de almacenamiento entonces los de fragmentadores lo que hacen es juntar cada pedacito de un programa y cop y mover todos esos pedacitos a un mismo lugar en la unidad almacenamiento por ejemplo saca de un lugar donde están todos fragmentados y los pone de fragmentados en otro lugar y así hace con todo lo que hay en el disco con la unidad que hay que hacer de fragmentar hasta el cansancio porque no hay por lo menos yo no conozco ni una sola herramienta de fragmentación que haga ese trabajo hasta que no quede nada fragmentado lo que hacen los de fragmentadores es de fragmentar por lo menos una vez cada programa este y lo que no pueden de fragmentar lo dejan ahí muy importante qué cosa no se puede fragmentar hay archivos que no se pueden de fragmentar vayamos pensando eso mientras miramos el vídeo mientras les explico otras características así que herramienta análisis hecho herramienta de fragmentación hecho ya lo explicamos herramienta optimización rápida acá empieza lo interesante o por lo menos si esto fue interesante lo que te explique recién esto va a ser todavía más interesante y si lo que te explique fue poco interesante o nada interesante esto sí que te va a llamar la atención optimización y además rápida a qué se refiere la optimización rápida lo que hace es tomar a los archivos que el usuario utiliza con mayor frecuencia pueden ser archivos de imagen archivos de de texto pueden ser programas y los pone en un sector de rápido acceso en la unidad almacenamiento entonces y de fragmentados entonces que hace de fragmenta y además lo mueve a un lugar conveniente en la unidad almacenamiento no a cualquier lado qué sucede con esto que si yo tenía el mozilla firefox fragmentado con la herramienta de fragmentación el firefox va a abrir un poco más rápido porque no va a estar más fragmentado va a estar de fragmentado sí y se va a abrir de una de toque de una sola vez está si yo tengo al mozilla firefox de fragmentado y optimizado lo que va a pasar es que se va a abrir todavía más rápido porque no solamente lo voy a tener todo junto en un mismo lado sino que lo voy a tener en un lugar conveniente para que el sistema haga menos esfuerzo al encontrarlo y trasladarlo a la memoria ram con la mayor velocidad posible o sea que la optimización rápida es eso porque es rápida porque toma solamente algunos archivos que se supone que son que tienen mayor frecuencia en el uso esto ya viene dado en el programa el programa internamente supongo que tendrá no debe tener un algoritmo para calcular la cantidad de veces que vos abrís el firefox o el buscaminas o lo que sea debe ser que el fabricante ya predispuso que si está el firefox el chrome etcétera 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 ópera son este cómo explicar los programas de uso más que frecuente son programas de uso vital en el sistema operativo un sistema operativo sino un navegador web dudo que sirva para algo está por más que pueda ser un montón de cosas internet hoy es la gran 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 red de redes ya no es la gran red de redes ya es una red imprescindible a la cual necesitamos acceder absolutamente todo el tiempo porque pleno siglo 21 nuestras comunicaciones todas fluyen por allí o el 99% salvo cuando hablamos con alguien pero cuando hablamos por teléfono cuando hablamos por whatsapp cuando hablamos por no sé cuando mandamos mensajes de texto cuando mandamos correos electrónicos cuando hacemos videoconferencia video chat video llamada cuando nos conectamos a internet para informarnos nosotros sobre algo todo eso depende de las redes y todo va a desembocar a internet por lo tanto los navegadores son de vital importancia es una gran 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 herramienta que tiene que estar presente entonces qué pasa la optimización rápida como se ve ahí lo que hace es eso la optimización completa si vimos que la optimización rápida selecciona algunos programas que se supone que son de uso frecuente y los de fragmenta y los optimiza que es de esperar que la fragmentación este la optimización completa haga eso con todos los programas no sólo con algunos por lo tanto ven que vamos sin creyendo o en creciendo no sé cómo se dice en italiano no sé cómo se pronuncia increyendo debe ser este vamos creyendo por primero primero el análisis luego la de fragmentación que es imprescindible en todo sistema operativo de microsoft la optimización rápida que es parte fragmentación y parte elección de programas para nuestra pronta apertura optimización completa que es de fragmentación y además colocación de todos los programas que hay en espacios convenientes optimización del mft que esto vamos a hablar en otro en otro vídeo no ahora porque no tengo tan claro que puede que puede llegar a producir el hecho de fragmentar el mft mft es una parte muy pequeñita que se fragmentó no se fragmentó de poco nos va a ayudar la fragmentación pero hay que hacerlo igual todo lo que está en el disco debe ser fragmentado todo el botón de pausa botón de detención informes opciones esto 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 es una maravilla esto es una maravilla escanear en el arranque bien escanear el arranque significa lo siguiente antes que se inicie windows de fragmentar porque antes que se inicie windows ahora yo había una pregunta que había dejado en el aire cuando empezó el vídeo y que ahora voy a retomar cuáles son los archivos que no se pueden desfragmentar hay dos tipos de archivos que no se pueden desfragmentar algunos críticos del sistema y los que están en uso si yo abrí google chrome no puedo desfragmentar a google chrome porque depende de una interrelación entre usuario memoria y unidad almacenamiento para ese programa está en la unidad almacenamiento pero está cargando en memoria pero si se actualiza va para la unidad almacenamiento y si se cargó una parte de google chrome en memoria y el usuario precisa otra parte entonces se carga otra parte de memoria entonces lo que está en uso no se puede fragmentar windows dice bien esto no se puede mover de acá lo cual puede que esté bien no sé pensándolo rápido pienso que puede estar bien aunque me queda alguna duda pero está bien lo cierto que no creo que haya sistemas operativos que permitan es esa acción también parece que todos funcionan igual hasta por donde yo conozco siempre me quedan las dudas con mac porque es común como una isla es como una isla mac una isla cerrada además a casi a todo público entonces nunca sé cómo hace las cosas este tampoco me quita el sueño pero estaría bien me parece saber para comparar entonces una vez que yo activo esto ven que queda apretado el botón ahora lo seleccioné queda apretado cada vez que windows inicie va a haber una pequeña fragmentación claro no va a ser una fragmentación exhaustiva pues si no windows no termina de arrancar se va a aparecer a las actualizaciones de windows 10 a ver si me explico y para pasar vergüenza hasta microsoft no vamos a pedirle a los autores de ultra defrag que pase la misma vergüenza que microsoft al cual otra vez vamos a decir nada le importa el usuario lo único que le importa a microsoft el usuario es el dinero y que la gente piratee windows para que windows sea el sistema mayoritario esa es la realidad de esa empresa mientras más gente piratee windows y mientras más gente lo pague ellos van a estar contentos porque porque pagando les entra dinero y porque pirateando se aseguran de sacar esa chapa a decir yo tengo el sistema operativo más utilizado que es fácil que es microsoft qué precio que te cuesta tener ese sistema operativo en plaza está bien a qué gran costo estás haciendo que estás logrando que tu sistema operativo sea mayoritario pero está bien son opciones y nosotros somos libres de decir a quien no le guste tiene mac que vale un montón de plata y tiene linux que es gratuito y mucho más seguro que los otros dos entonces a qué vamos a ir a mí me gustaría dejar esto pulsado de hecho yo lo voy a hacer pero lo voy a quitar ahora porque también voy a mostrar qué pasa con defraggler y si dejo esto marcado este y también lo marco en el otro no sé qué puede llegar a pasar y voy a estar dos horas para aprender windows más de lo que windows demora a aprender todavía está la nota de humor pero nunca deja de ser cierto vamos a quitarlo eso y ahora vamos a ver esto de acá cada programa tiene su leyenda si yo quiero ir a ver qué significan los colores puedo hacerlo en este caso mostrar informe no creo que sea vamos a ver por acá medio rapidito configuración opciones es un archivo de texto plano bueno nada lo buscaremos en otro momento pero cada uno tiene su uso ah acá está acá está abajo fragmentados 3084 son los rojos los archivos rojos aquí abajo al pie del programa están las leyendas MFT son 256 MB es poca cantidad como les decía hoy archivos comprimidos 172 eso solamente es por si me interesa saber cuáles son los comprimidos, pero eso no cambia porque los comprimidos también se fragmentan y se defragmentan, o sea que puedo omitir esa información carpetas, lo mismo acá las carpetas y los comprimidos tienen un color parecido esto no está muy bueno, porque yo veo más o menos amarillito ahí, pienso que son archivos comprimidos y algunos son carpetas, bueno no importa no es relevante es de suponer que los azules son los que no están fragmentados, o sea que este estado de la unidad de almacenamiento es bastante bueno hasta ahí, espero no estar olvidándome de nada importante de ultra defrag porque no le estaría haciendo justicia al gran programa que es, voy a cerrar y voy a maximizar a defragla para ocupar toda la pantalla o mejor dicho, voy a maximizar así para no mostrar el escritorio porque tengo muchos archivos allí y tal vez haya alguna cosa personal bueno, acá pasa lo mismo en este caso pasa lo mismo nada más que tenemos en acciones tenemos analizar unidad que hace exactamente lo mismo que ultra defrag lo que hace es dibujar todo esto que está aquí en este caso mapa de la unidad acá es más clara la cosa a mí lo que me gusta de defragla es que es más claro que ultra defrag pero ultra defrag es una excelente herramienta también los blancos son espacio vacío si nos fijamos ahí tenemos la mayoría tenemos espacio vacío ¿verdad? está bastante bien esta unidad está bastante bastante prolijita la voy manteniendo nota muy importante para los usuarios de unidades SSD como siempre les digo primero analizar después trabajar no vamos a ir directamente a piratear sobre el teclado como dicen los programadores no vamos directamente a ir a defragmentar porque hay que defragmentar no, vamos a analizar y si a nuestro criterio está demasiado fragmentada la cantidad de archivos en el disco y los archivos de ahí adentro entonces defragmentemos no importa si es un SSD o un HDD y recordemos Windows 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 defragmentar 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 el tema es cuando es conveniente una unidad SSD se deteriora más rápidamente que una unidad HDD por lo tanto si tenés disco duro defragmentá que es tarde dale una y otra vez dale dejalo toda la noche defragmentando durante una semana entera y vas a ver cómo te rinde el sistema tengo un amigo un gran amigo Gustavo a quien le dedico este 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 video sobre defragmentación y se lo dedico también a todos mis estudiantes de primero de bachillerato tecnológico del liceo IEP a todos a todos a todos por igual lo que sucede es lo siguiente este amigo Gustavo defragmentó la máquina tanto 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 que consiguió que con una unidad de disco duro en donde tiene instalado todo el sistema el arranque entre entre en 10 y 15 segundos ustedes pueden creer lo que es un sistema operativo windows 10 arrancando desde disco duro y que dure entre 10 y 15 segundos el arranque yo si no fuera mi amigo no le creería o dudaría pensaría debe tener un ssd y no sabe en realidad la máquina se la armé yo a este amigo Gustavo y tiene un señor disco duro de un terabyte de lo más rápido por cierto creo que es de 10.000 RPM o de 15.000 RPM no me acuerdo pero que windows arranque en 10 segundos windows 10 además que arranque en 10 segundos o 15 es un disparate sin embargo esos disparates son posibles gracias a estas herramientas maravillosas así que si tenés un HDD un disco duro no lo pienses más y hoy mismo empezá a desfragmentar a lo loco hasta que te diga grado de fragmentación 1% vos dale y dale y dale hasta que quede todo impecable bueno bien espacio en blanco espacio vacío espacios celeste y azules son no fragmentados para no entrar en mucho detalle el rojo son fragmentados también rojo y rojito es fragmentado tampoco también para no entrar en detalle acá por lo que se ve el rojo y el rosadito fuerte es lo menor y el azul y el celestito es lo mayor bueno esta unidad de almacenamiento nos indica que está bastante bien mantenida es lo que siempre lo que vengo diciendo archivos que están siendo leídos miren que interesante que está esto en amarillo archivos que ahora están siendo leídos si a mi se me ocurre abrir programas a lo loco voy a empezar a ver cuadraditos amarillos que se prenden y se apagan archivo de paginación archivo de paginación son archivos propios del sistema operativo donde Windows si necesita guarda ciertos datos que van de la memoria RAM a la unidad de almacenamiento y viceversa si lo necesita normalmente eso no se puede mover por eso está buena la defragmentación en el arranque o en el inicio y luego en verde archivos que están siendo escritos esto es brillante a mi modo de ver es brillante me encanta este programa por eso mismo me da todo tipo de información lo que no me dice que si me lo dice Ultra Defrag son los archivos que no se pueden mover tenemos que interpretarlo nosotros y suponerlo o saberlo de antemano cuáles son los que están siendo usados los que yo abrí si abrí el Firefox ya sé que no se puede fragmentar mientras no lo cierre pero no está muy bueno eso vieron que a los dos le faltan cosas y los dos tienen cosas que complementarse con las cuales complementarse bueno muy bien viene una cosa interesante acá bueno antes que nada acción analizar optimizar optimización rápida este programa te ofrece primero la optimización completa y después la optimización rápida pero en realidad ya sabemos lo que son las dos cosas y vamos a hacer lo que nos convenga defragmentar defragmentado rápido que el Ultra Defrag no lo tiene Ultra Defrag tiene que fragmentar unidad defragmentado rápido honestamente no sé a qué se refiere con eso debe defragmentar una vez cada archivo que se usa con más frecuencia a veces como una optimización rápida no sé no sé habría que leer bien el manual de Defragler para eso tiene la opción de defragmentar una carpeta en especial o defragmentar algún archivo en especial y en avanzado comprobar errores defragmentar el espacio libre y defragmentar el espacio libre permitiendo la fragmentación yo acá le daría después de todo le daría defragmentar espacio libre no con la opción permitir fragmentación ¿está? le soy honesto no entiendo bien por qué hay que defragmentar el espacio libre sé que los archivos una vez que se borran quedan en el disco duro hasta que con otros archivos tú los pasas por arriba o hasta que utilices un programa como CCleaner por ejemplo y no sé si este para borrar el espacio libre a ver opciones de fragmentación bueno no sé CCleaner creo que tiene una opción de borrar todo el espacio libre está muy interesante si la tiene ahora que me acuerdo la tiene fíjense en CCleaner que es hecho por los mismos por la misma empresa que Defragler que se llama Piriform que es una pera al igual que Apple tiene una manzanita Piriform tiene una pera ¿está? una pera de color verde muy apetitosa se ve quizás más que la manzana de Apple otro toque de color así que bien una cosa tremendamente interesante que tiene este programa y que ahora sí se torna inigualable esto porque no conozco otro que la tenga por lo menos gratuito capaz que hay otro como el Auslogix o como no sé Partition Wizard o no sé cualquier otro que Defragmente capaz que lo tiene pero lo cierto es que Defragler lo tiene y es gratuito miren esto que interesante buscar buscar archivos que son mayores que tantos megabytes menores que tantos megabytes buscar por incluir bueno buscar por ruta o por nombre miren que interesante voy a poner acá buscar nombre o ruta de archivo que contiene nombre o ruta de archivo contiene y voy a poner un nombre pero me va a pasar en el nombre no en la ruta de archivo que igual si en la ruta del archivo si en el lugar donde está guardado aparece la palabra tal o si el archivo se llama de forma tal lo va a encontrar voy a poner Firefox que es mi navegador preferido creo que se nota y le voy a dar buscar yo sabía que no iba a aparecer nada porque ya lo probé antes ¿por qué? ¿por qué ningún archivo he encontrado? porque está excelentemente bien optimizado el Firefox en mi computadora con Windows más allá de que yo use Linux todos los días tengo este sistema operativo por alguna razón pero la fundamental 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 es para hacer video tutoriales para YouTube que es lo que más me piden y es lo que más se necesita en este momento porque Linux mal o bien se cuida solo entonces lo que hacemos es volver a buscar le damos nueva búsqueda y ahora ponemos dejamos todo como está incluir el nombre Firefox e incluir también archivos poco fragmentados vamos a buscar y ahora si aparece Firefox ¿por qué? porque está poco fragmentado ahora utilizando el sentido común si dice fragmentos 1 eso no es fragmentación tiene que haber por lo menos dos fragmentos tiene que haber por lo menos dos partes para que se produzca la fragmentación como Firefox no está fragmentado la búsqueda no retorna nada no regresa nada eso es una cosa interesante voy a dejarlo por acá por ahora les voy a mostrar otra cosa voy a volver a unidad C porque acá puedo elegir la unidad que quiero ven que si pongo la unidad de datos D aparecen algunos archivos pero no están fragmentados para nada porque acá es distinto el uso que se le da a la unidad donde está el sistema operativo que la unidad donde están los datos eso también para hablar en otro video voy a ir a Windows 10 que es la Windows 10 Home que es el sistema operativo que tengo instalado allí en la unidad C no se ve acá pero lo voy a mostrar unidad C y voy a ir a este archivito que está acá un archivo es ahí en el bloque pulse aquí para ver la lista ahí está eso que no puedo entender lo que es una entrada de registro no sé una carpeta de Windows conteniendo información del sistema pulso en un lugar blanco voy a este que está acá tres archivos hay en el bloque ¿cuáles son? hago clic tengo eso que no sé qué es NLS no tengo idea qué extensión qué tipo de extensión es voy a este que está acá un archivo una librería del sistema voy acá no sé qué onda con eso vamos con esto hasta que encontremos algo que podamos descifrar eso no sé qué es vamos a esto una librería todo lo que termina en DLL son programas que precisa del sistema otra librería más una imagen ahí hay una imagen en ese bloque vamos a buscar algo más otra librería un archivo de información solitaire.exe el solitario miren ahí el solitario está solo ahí está fragmentos 1 no está fragmentado a ver acá bueno no sé qué onda tres fragmentos de no sé qué OpenGL no sé qué fragmentos 1 esto está bárbaro estos dos archivos que son una librería y otras librerías a ver esto que está acá acá hay varias cosas DF64.exe qué será TheFragler no sé qué es esto y los demás archivos contienen lo mismo no sé qué es esta onda la cuestión es que yo puedo visualizar a ver este archivo que está acá por ejemplo acá hay un montón de cosas pero lo interesante de esto yo puedo buscar los archivos pero voy a ir a lista de archivos acá aparece todo lo que está fragmentado entonces lo que puedo hacer es ordenar de mayor a menor y darle a este por ejemplo el TeamViewer veo que está hiper fragmentado 51 fragmentos todo lo que sea mayor de 1 está fragmentado así que le voy a dar de plena y bomba como dicen en Centroamerica le voy a dar ahí y le voy a poner de fragmentar lo marcado no lo voy a hacer ahora por la cuestión de que se me va a buguear como dicen los chiquilines la cámara se me va a trancar toda la cámara y eso porque la máquina que tengo no es muy potente de hecho le bajé la resolución y le bajé la calidad de video justamente para eso para poder hacer las cosas bien bueno en cuanto a las acciones les voy a mostrar a donde está la de fragmentación durante el arranque acá está de fragmentación le puedo dar una vez o todas es lo mismo que explicaba recién te permite cerrar el programa después de fragmentar lo cual no le doy mucha utilidad pero está bien que esté la opción porque a alguien le puede servir apagar después de fragmentar esto sí puede estar interesante porque yo la puedo dejar en la máquina toda la noche desfragmentando hasta que termine desfragmentar y ahí apagarla entonces para que no quede toda la noche prendida la máquina consumiendo electricidad potencia desperdiciada y factura eléctrica que me viene de más bueno marco la opción y la dejo desfragmentando y me voy a dormir tranquilo así que bueno nada espero haberlos ayudado con esto no se olviden que estas dos son maravillas del software que son imprescindibles tanto como los actualizadores de drivers o controladores tanto como los limpiadores como zcleaner u otros no importa lo que usen cada uno tiene sus herramientas de preferencia yo les mostré estas dos porque son excelentes y son gratuitas y eso es importante valorarlo porque hacen muy bien su trabajo y además no cuesta nada ¿está bien? obtenerlas es descargarlas y punto como siempre al pie del video voy a dejar los enlaces de descarga de las dos herramientas ¿está? bueno que pasen bien y nos pedimos a la uruguaya vamos arriba ¡Gracias!